Para Estefanía, Pinilla al Parasim. Estefanía, niña divina, carita, angelical, un gente siempre, como una estrella, mi bella Estefi, mi bella Estefi, que lindo está, que guapa eres, Estefanía, como quisiera verte crecer, mirar tus ojos, bajar tus pelos y tu sonrisa, volver a ver, bella criatura, mi linda Estefi, eres preciosa, eres amor, te quiero mucho, mucho te quiero, mi bella, eres poema, eres mi vida, y adoración. Estefermosa, tierra y mi vida, cuanta alegría y felicidad, que Dios te cuide, por siempre, niña, por tu hombre bonita, con tu hermanita, con tu papá, bella criatura, mi linda Estefi, Eres preciosa, eres amor, que Dios te cuide, por siempre, niña, con tu hermanita, con tu hermanita, con tu hermanita, con tu papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!